Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy vamos a platicar de uno de los sectores más importantes que define también una de las vocaciones primarias de Morelos, que es evidentemente el sector agropecuario y el titular de la Secretaría de este ramo es Roberto Ruiz Silva. Se encuentra aquí y los saludo con mucho gusto. Secretario, gracias por estar en Morelos trabajando. Gracias Carlos por invitarnos al programa y por comunicarnos con el auditorio. Uno pensaría que ya todo está hecho, que ahí está la tierra, que están los productores, que hay estíbulos, que hay cada vez más tecnología aplicada al campo y que todo fluye. No dudo que sea así, pero hay retos que no teníamos antes y fenómenos naturales, políticos y sociales que están constantemente obligando a estar atendiendo a la gente y atendiendo también lo que el devenir de la sociedad también tenga. ¿Cómo está el sector que usted encabeza, secretario? Mira, efectivamente como tú lo dices, cada año es un reto diferente porque se presentan nuevas condiciones, se presentan nuevos escenarios que hay que resolver, los últimos tres años han sido totalmente diferentes, de repente tenemos un comportamiento climático adverso como ocurrió el año pasado, que se acentúa con una plaga de la cual no teníamos antecedentes en Morelos y que nos obliga a replantear la forma en que estábamos atendiendo uno de los cultivos que es en donde más productores se dedican, que es el sorgo. Entonces, cada año tenemos que ponernos de acuerdo sociedad y gobierno, en este caso los productores, para poder salir adelante y seguir haciendo del campo de Morelos pues un campo productivo, un campo que esté a la altura de las condiciones climáticas que hoy nos ofrece y afortunadamente 2016 va a ser un buen año. Yo estoy muy contento de que está lloviendo bien, quiero decirte que el tema de la caña, que también fue un tema hace tres años, que obligó al gobierno de Morelos a tener que apoyar a los productores con una compensación, este año vamos a alcanzar nuevamente un precio equivalente al más alto que ha tenido la caña en muchos años y eso también significa recursos para los productores. Yo te puedo adelantar que este año vamos a regresar al valor de la producción de la caña de más o menos 1.500 millones de pesos, cuando llegó a andar en 960 millones de pesos. Entonces, eso tiene que ver con este tipo de comportamientos. también acaba de concluir la zafra hace unos días y Morelos, sus ingenios siguen siendo punta en rendimientos en campo, en fábrica. Las cebollas de Morelos están muy bien cotizadas, seguimos creciendo en algunos frutales como el higo y el aguacate. Entonces, yo creo que el campo está pujante, está dando resultados. Sin duda, cada año, como ya lo dije, es un reto, pero los productores de Morelos y las tierras de Morelos que son tan nobles, pues nos están permitiendo que Morelos siga siendo un referente en muchos temas del campo de México. Nos dio usted un panorama general, le parece bien que vayamos parte por parte. El fenómeno climático, se habla del calentamiento global, se habla de esquemas inéditos, en ocasiones sequía, en ocasiones demasiada agua, que es tan malo lo uno como lo otro, que no la haya como lo haya en exceso. El temporal a veces llega a tiempo, a veces no. Los productores están recurriendo a todo lo que ellos pueden, pero si la atmósfera no colabora, esto provoca desfases. ¿Cómo se atiende cuando hay este tipo de desequilibrios que no tienen que ver con otra cosa más que con el tema del agua? Pues mira, lo estamos haciendo de dos maneras. La primera es contratando seguros, seguros mucho más robustos. Este año el señor gobernador logró negociar con la Secretaría de Hacienda y con Zagarpa un subsidio a la prima para contratar seguros, se logró subsidiar el 75% de la prima a través de estas dos dependencias federales y nosotros, por instrucciones de él, estamos apoyando con otro porcentaje, el 12.5%. Entonces, hoy un productor tiene la oportunidad que no tenía antes de poder contratar seguros agrícolas que le dan la tranquilidad de que si llegase a presentarse un fenómeno, cualquiera este, va a recuperar por lo menos el 50% o 60% de lo que invirtió. Cuando anteriormente el seguro tradicional solamente te ofrece un 10% de la inversión realizada por hectárea. Entonces, estas son las cosas que ayudan a que pudiéramos amortiguar algún fenómeno adverso. Que serían inundaciones, falta de agua, incendios, ¿cuáles serían los retos? Cualquier fenómeno agroclimático está cubierto. Como tú lo dices, granizadas, sequías, inundaciones, heladas, e incluso fenómenos sanitarios, como el año pasado nos ocurrió con el pulgón amarillo. Entonces, cualquier fenómeno está cubierto, es un seguro amplio que nos da la tranquilidad de que de llegarse a presentar condiciones que ameriten aplicarlo, lo haremos y el productor va a poder tener este seguro que le va a permitir recuperar un alto porcentaje de las inversiones que él tuvo necesidad de hacer para sacar adelante. ¿Al productor le cuesta este seguro? Fíjate que le cuesta menos, poquito más de un 10% de la prima, del costo de la prima. Te voy a dar datos. Por ejemplo, un productor de sorgo con 54 pesos puede contratar una suma asegurada de 7,200 pesos por hectárea. Sí. Y un productor de maíz con 114 pesos puede contratar una suma asegurada de 6,800 pesos. Entonces, realmente es muy pequeña la cantidad, incluso en muchos municipios, los presidentes se solidarizaron con este concepto y ellos estuvieron subsidiando hasta el 50% del costo de la prima. O sea, que hubo productores, por ejemplo, como en Yautepec, que solamente tuvieron que pagar 20 o 25 pesos por hectárea o 60 pesos por hectárea para maíz. Entonces, esto es lo que ha permitido que el productor esté más tranquilo, que podamos sortear de una manera inteligente un riesgo agroclimático que no es controlable. Y, bueno, es una de las cosas que el gobernador nos ha instruido para poder darle certeza a los productores. Si nos permite, vamos a hacer una pausa que será muy breve y continuaremos con el tema hablando del campo, del campo, cómo estamos en este renglón fundamental para la alimentación, para el desarrollo, para la economía. Será después de la pausa cuando volvamos a Morelos trabajando. ¡Gracias! Muchas gracias por continuar aquí en Morelos trabajando con uno de los testimonios y las evidencias de que esto es real, que se da todos los días con hombres y mujeres que dedican su vida por generaciones a producir lo que necesitamos para nuestra manutención, nuestra alimentación y donde decía el secretario Roberto Ruiz Silva, hay retos cíclicos, pero no es lo mismo el año anterior a lo que estamos viviendo hoy, aún con planeación aún con todo, pues la naturaleza tiene también sus propios reacciones a lo que está ocurriendo y usted mencionaba algo que los que vivimos en la zona urbana escuchamos hasta de manera graciosa, nos pintan como un gran enemigo al pulgón amarillo pero no sabemos qué es qué tipo de plaga, cómo afecta si quisiera ser tan amable de explicarnos para que entendamos los que no estamos muy familiarizados quiero destacar que el campo siempre está expuesto y particularmente a plagas además de hoy los fenómenos agroclimáticos y de manera normal se implementan campañas que intentan ir controlando el impacto que estas plagas pueden tener hoy la novedad es el pulgón amarillo porque no había antecedentes en Morelos pero en su momento pudo haber sido otra plaga, que hoy la tenemos controlada entonces es algo que no nos debe de espantar si nos debe de alertar para que no nos cause los daños que ocurrieron el año pasado por esa razón ya empezamos a tomar medidas que nos permitan no solamente evitar que la plaga se manifieste de manera agresiva en el cultivo sino que eventualmente tengamos ya un mecanismo de atención permanente contra esta plaga ¿es un pulgón? ¿sí es un pulgón? es un pulgón es una suerte de palomilla ok sí que se desarrolla muy rápido muy muy rápido y eso también genera un riesgo porque si no actúas de manera rápida corres el riesgo que cuando lo hagas ya tienes una infestación o ya te causó un daño grave que puede ser incluso irreversible lo que le gusta es el sorgo u otros el impacto mayor está en sorgo en maíz es mínimo el impacto prácticamente el sorgo todavía se manifiesta el pulgón amarillo se manifiesta en el sorgo no en el maíz amarillo y quiero decirte que por ejemplo el año pasado la forma en que se atacó fue a través de químicos porque no se conocía o no se tenía alguna alternativa otra alternativa este año nos dimos a la tarea de adquirir un organismo benéfico que se conoce que es un control biológico es una palomilla también se llama crisopa que se suelta en ciertas temporadas y esta automáticamente ataca el pulgón que interesante y de esa manera la controla sin tener que hacer uso de químicos que pudieran tener impacto en algún otro insecto entonces es como le estamos haciendo en este momento de hecho al día de hoy hemos diseminado en poco más de dos mil hectáreas esta palomilla tenemos doce mil quinientas dosis que nos van a permitir reaccionar en ese primer momento que es cuando los productores están estableciendo su cultivo pero estamos considerando que el año que viene podamos tener nosotros nuestro propio centro reproductor de esta palomilla hoy la tenemos que comprar en los laboratorios que la producen que no están en Morelos están en Tamaulipas por ejemplo y de repente es tanta la demanda porque no somos el único estado que tiene el problema de esta plaga que no hay entonces de hecho las doce mil quinientas fue lo que alcanzamos a adquirir entonces el año que viene lo que estamos pensando y es una instrucción de su gobernador es que nosotros tengamos nuestros propios laboratorios que nosotros produzcamos este organismo y no solamente nos sirva para abastecer el mercado del campo morelense sino también podamos ser proveedores de otros estados de la república que también lo necesitan entonces con eso vamos a garantizar que en lo subsecuente pues se controle desde Morelos esa plaga sin necesidad de depender de insumos que podemos o debemos adquirir usted dice que se controle no que se radique no es posible erradicar no, no es posible no es posible porque recordemos que las plagas no tienen fronteras si en un eventual caso nosotros pudiésemos acabar totalmente con ella pero el vecino no lo hace nos va a venir a seguir llegando entonces por esa razón lo que si debemos de tener claro es como la controlamos de manera razonada que por un lado no estemos contaminando utilizando agroquímicos que también es un problema de salud y por el otro lado pues no impacten los cultivos que es la preocupación que tienen los productores a raíz de esto el precio se incrementó por ejemplo del sorgo o el maíz el precio del sorgo y del maíz se regula a través de una bolsa internacional que está en Chicago es la bolsa más antigua tiene más de 100 años que ha venido regulando el precio de los granos en el mundo y es el referente que utilizamos para poder establecer el precio de mercado entonces este tiene obviamente que ver con la oferta y la demanda en el caso particular Morelos si bien es cierto que el sorgo es el cultivo extensivo más importante también es cierto que nuestro aporte a la oferta de granos en México no es significativo o sea no impactamos de tal manera que podamos mover el precio si realmente en este caso el precio si se va a la alza puede ser que otros estados del país como Tamaulipas como Guanajuato pudieran tener una afectación que garantice que no va a haber suficiente grano y ahí es donde tenemos un buen precio nos decía usted que es el producto que más se comercializa ¿cómo estamos? ¿cuáles serían los cinco más importantes productos agrícolas en Morelos? bueno la caña de azúcar es el producto que mayor valor de la producción genera a nivel del campo de Morelos tenemos cultivos como el jitomate los nopalitos la cebolla incluso hoy el aguacate que trae un precio muy muy bueno para los productores y de los cultivos extensivos que tenemos son el sorgo y el maíz entonces esos son de alguna manera los cultivos de Morelos que tienen un valor significativo junto con los ornamentales los ornamentales también todos lo sabemos Morelos es un estado con un gran potencial ornamental así es incluso gran parte de las exportaciones se dan a través de los ornamentales entonces esos son los que podemos referir flores y todas las variedades desde la nochebuena las distintas especies que se desarrollan a lo largo del año solo la nochebuena te puedo decir que genera hasta 300 millones de pesos al año ¿qué tal? en tres meses que es octubre noviembre y diciembre estamos hablando de 8 millones de plantas que se producen y comercializan a un precio promedio de 30 a 35 pesos nos dan ese valor solo una especie te genera ese valor de la producción de un mundo de plantas que se obtienen a lo largo del año en Morelos antes de la pausa muy brevemente usted mencionó el aguacate y los consumidores de aguacate las amas de casa están preocupados ¿cómo es posible que alcance precios de 60, 70 hasta 80 pesos el kilo un producto como este? pues es el tema de oferta y demanda y tiene que ver con el hecho de que hoy este tipo de este fruto es muy apreciado en otras partes del mundo está saliendo al mercado ya lo hacía al mercado americano el mercado asiático también lo está considerando entonces eso genera un desabasto de alguna manera en el mercado nacional que se ve reflejado en un buen precio en Morelos tenemos poco más de 3,500 hectáreas y estamos produciendo casi 30,000 toneladas de aguacate al año y la tendencia es a la alza gracias a estas señales del mercado que invita a los productores a que establezcan más superficie y a que cuiden mejor sus cultivos para poder seguir ganando estos dineros después de mensajes le voy a preguntar al secretario Ruiz Silva ¿cómo se financia al campo? muchas veces hay una inversión de parte de los productores dependiendo de cómo les va en el mercado recuperan para continuar en el siguiente ciclo pero requieren estímulos financiamiento créditos le voy a preguntar sobre el tema será cuando regresemos a Morelos Trabajando no se vayan a Morelos Trabajando Morelos Trabajando es el nombre de esta emisión que semana a semana quiere coadyuvar a que ustedes ciudadanas ciudadanos morelenses podamos valorar y apreciar lo mucho que estamos haciendo en diferentes sectores hoy el tema es el campo y tenemos al secretario Roberto Ruiz Silva platicando de todo este maravilloso mundo que a veces cuando uno va al mercado y tiene en sus manos un jitomate no alcanzamos a vislumbrar el trabajo y el proceso que ha tenido que sufrir para que llegue a nuestras manos lo vemos tan simple tan natural salvo cuando no lo hay o cuando está muy caro ahí si nos hacemos preguntas y también para los productores supongo que requieren una inversión mayúscula sobre todo cuando hay también retos y amenazas como se financia el campo en Morelos tenemos dos instituciones muy importantes que es FIRA y la financiera nacional y que bueno nos permiten darle abasto prácticamente pues a la mayoría de los productores de Morelos en distintas condiciones pero el gobierno del estado ha venido fortaleciendo un instrumento al pequeño productor muy noble muy atractivo y que ha y muy importante noble porque es un financiamiento que damos a tasa cero no tiene tasa y eso lo hace pues muy atractivo al productor estamos prestando únicamente para establecer los cultivos tenemos productores que tienen ya 20 años siendo sujetos de un crédito como este y pagando y fíjate que algo que yo quiero destacar se ha dicho muchas veces que el 2015 fue un año muy difícil que lo fue por estos fenómenos de los que ya hemos hablado sin embargo hemos logrado por ejemplo con este instrumento de financiamiento que el 97% de los productores que lo recibieron lo pagaran 97% muy alto muy muy alto tenemos un poquito menos del 3% de cartera vencida y habla también de ese compromiso que los productores tienen con el campo y con las instituciones que están preocupadas por apoyarlos ¿sí? por esa razón el gobernador nos ha instruido para que fortalezcamos estos instrumentos no prestamos para invertir en capital prestamos exclusivamente para sembrar nos pagan ya cuando ellos comercializaron su producto y se los pagaron y se los volvemos a entregar este año inclusive poco más de 7 mil productores fueron apoyados 30 millones de pesos en recursos fue lo que derramamos nosotros absorbemos la tasa no es que no exista la tasa nosotros la absorbemos por supuesto pero y te digo pero si yo quiero destacar pues esa reacción de los productores que nos anima y nos permite que los mismos legisladores ahora que se autoriza el presupuesto de egresos para el 2017 pues consideren que las inversiones que ellos autorizan para la secretaría y que son las que les llegan a los productores son las que están moviendo este motor yo adelanto que este año el valor de la producción agropecuaria sin duda va a crecer en no menos de 500 millones de pesos este año y eso son pesos y centavos que le llegan al productor sin intermediarios sin grupos que luego manejaban a su conveniencia directamente al productor directamente al productor y es en lo que nos estamos fijando que produzcan más que les cueste menos y que ganen más si logramos que esas tres condiciones se presenten va a seguir creciendo se va a seguir desarrollando y vamos a seguir siendo mucho más rentables de lo que lo hemos hecho gracias a ese incentivo que los productores recuerdo una frase de algún anuncio por ahí que decía la palabra es la palabra porque los créditos son así a la palabra es correcto no les pedimos ninguna garantía es así así le llamamos crédito a la palabra y nos da mucho gusto que los productores la honran primero utilizando el dinero para lo que se les presta y segundo pagando sus créditos ellos saben que si antes del ciclo agrícola no previeron recursos por alguna circunstancia van se los prestamos y siembran entonces con esto no se ven impedidos a tener que establecer los cultivos porque no tienen capital excelente y así como hay esta fuente de financiamiento de apoyos de confianza y además de compromiso mutuo porque ahí es altísimo el nivel de cumplimiento del 97% hay espacios de comunicación de diálogo de intercambio de conocimientos tecnologías de políticas en los vaivenes también que marca el mercado internacional nacional y recientemente se acaba de crear un foro precisamente para que este este vínculo no se rompa sino se fortalezca el consejo estatal de desarrollo agrario es un consejo que hacía falta sobre todo porque persisten conflictos agrarios que requieren una solución y este foro lo que busca es alinear en principio a todas las dependencias que tienen que ver con el tema agrario tanto federales como estatales pero nos da mucho gusto que en la instalación del foro aquí en Morelos hubo una nutrida participación y manifestación de las organizaciones sociales quienes solicitaron que fueran consideradas como parte de este consejo estatal y quiero adelantarte adelantarles que somos prácticamente el único consejo estatal de desarrollo agrario en donde las organizaciones sociales y productivas tienen un espacio como vocales de participación que nos permite también hacer una mejor y mayor interlocución el gobernador como presidente de este consejo sometió a quienes formamos parte del mismo así fue aprobado así va a sesionar y eso también habla de la pluralidad con la que se busca tomar decisiones y se busca avanzar en la solución de los problemas nos referían en algún momento que hay conflictos en algunas otras partes de México que tienen 100 años sin atenderse por esa razón esta voluntad política de coordinarnos de organizarnos y de dar resultados es muy importante porque es parte de lo que el gobernador ha comprometido y que hoy con estos resultados estamos cumpliendo pues es una muy buena noticia que se pueda contar con un foro permanente donde se le dé el papel y el lugar que merece el campo la tradición agrícola de Morelos está más que comprobada y se refrenda todos los días en este siglo XXI yo le quiero agradecer enormemente que haya dispuesto el tiempo que sabemos que es luego constreñido por sus múltiples actividades para el programa y algún comentario o reflexión final a nuestro auditorio en Morelos y fuera de él muchas gracias a ti nuevamente por invitarnos al programa yo quiero insistir el fenómeno agroclimático de este año parece ser afortunado las lluvias van a mantener invitamos a los productores que por alguna circunstancia fueron temerosas de establecer sus cultivos que lo hagan que lo hagan el gobierno va de la mano con ellos estaremos atentos a que el comportamiento sea el adecuado y reaccionaremos de ser necesario yo nuevamente agradezco la oportunidad y seguiremos pues pendientes y atentos a estas invitaciones que nos ayudan a comunicarnos con el auditorio bienvenido siempre secretario Roberto Ruiz Silva gracias el titular de la instancia la Secretaría de Desarrollo Europecuario con esto llegamos al final del programa esperando haber cumplido con esta misión de informar de crear este vínculo de comunicación también con las instancias que muestran día a día que Morelos trabajando soy Carlos Félix muchas gracias hasta la próxima de la instancia de la instancia